Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a ver la osteoartritis, esta enfermedad que ataca las articulaciones, especialmente en personas mayores. Vamos a ver, como siempre, cómo prevenirla, quién le da, quién no le da y qué podemos hacer. Empezamos entonces con el tema de hoy, que es ¿qué es la artritis? En este video en específico voy a hablar de la artritis o de la osteoartritis. No voy a hablar de artritis autoinmunes, como la artritis reumatoide, ya lo dejaremos para otro video. Y no voy a hablar de las enfermedades de la articulación usadas por cristales como la gota, porque ya los vimos en la clase de gota, les dejo el enlace en este video. Y entonces, ¿qué es la artritis, la osteoartritis? Bueno, la osteoartritis es la causa más común de dolor en las articulaciones y más importante aún, es la causa más común de discapacidad después de los 70 años. Se calcula que más o menos el 90% de todas las personas mayores de 70 años padecen algún grado de osteoartritis. Algunos son asintomáticos, no tienen absolutamente nada, pero un muy buen porcentaje tienen dolor crónico y vamos a ver dificultad para usar esa articulación. Y por lo tanto, es una causa muy importante que debemos tratar. Más o menos estima que 20 millones de personas lo padecen y en Estados Unidos solamente tiene un costo anual de 100 billones de dólares, de nuevo, anuales. En otros países, por supuesto, este costo es similar, pero no tenemos estadísticas tan certeras. Y vamos a ir viendo qué es lo que pasa específicamente con estas articulaciones. ¿En qué tipo de articulaciones se da esta osteoartritis? Evidentemente, es mucho más común en las articulaciones de carga, o sea, las que cargan mucho peso, principalmente las rodillas, siendo la principal causa de osteoartritis. La cadera, otra causa muy importante, pero se puede presentar en otras. Por ejemplo, en la mano llega a pasar, en la médula y también un poco en el pie, pero no las más importantes con mucho son la rodilla y la cadera. Y como tantas otras enfermedades, nosotros podemos dividir a la osteoartrosis en primaria y en secundaria, siendo la secundaria la menos frecuente, pero la más fácil de entender. La secundaria es que es secundaria a alguna otra patología. Por ejemplo, si tuvimos un accidente de chiquitos y nos desgarramos un ligamento de la rodilla, o nos cayó alguien encima en la espalda cuando éramos chiquitos y nos fregó la columna, entonces tenemos osteoartrosis secundaria. Sin embargo, si no hay ninguna causa evidente, no sabemos por qué está apareciendo esto, entonces vamos a tener osteoartrosis primaria. Vamos a ver que esta también tiene causas que están bien estudiadas. Ahorita las vamos a revisar. ¿Qué es lo que causa esta osteoartrosis? Vamos a hablar aquí de la osteoartrosis primaria. Vamos a ver que tiene también que ver con la osteoartrosis secundaria. Lo primero que sucede es que hay un estado de inflamación crónica en bajo nivel. Todo el tiempo estas personas tienen algo de inflamación por alguna razón. ¿Cuáles son las principales razones por las que un ser humano tiene inflamación así como bajita todo el tiempo? Uno, tener mucho tejido adiposo, o sea, estar gorditos, porque eso hace que nuestra grasa abdominal, que está alrededor de nuestras vísceras, empiece a secretar unas sustancias proinflamatorias como citocinas y otras así. La segunda es la hiperglicemia. Los pacientes que tienen la glucosa elevada todo el tiempo, o sea, los diabéticos, también tienen ahorita, bueno, activan ciertos receptores proinflamatorios y entonces también tienen inflamación crónica. Y los terceros es la envejecimiento de las células. Las células, especialmente las del cartílago y las del sistema inmune, cuando ya pasamos de cierta edad, no sabemos bien por qué, pero empiezan a secretar factores proinflamatorios todo el tiempo y se cree que esto es una de las cosas que nos lleva a envejecer. Y entonces, como estamos secretando estas sustancias proinflamatorias todo el tiempo, pues por supuesto, nuestras células del sistema inmune también se están activando de manera constante. Y ya sabemos, ya lo vemos en la clase inflamación y dolor, estas células del sistema inmune cuando están en estado proinflamatorio, cuando se activan, empiezan a secretar una gran cantidad de cosas como citocinas y entre estas citocinas secretan también otras cosas como radicales libres, proteasas, etc. Y todas estas, todas estas sustancias que normalmente estarían encaminadas a destruir bacterias, ahora van a ir hacia las articulaciones, hacia el cartílago, que es esta carnita o esta sustancia que está entre los dos huesos para que no hagan fricción. Entonces llega al cartílago y lo empieza a deshacer, lo empieza a erosionar. Y entonces, al irlo erosionando, el hueso está cada vez más expuesto a chocar con otro hueso. Ya no tiene este lubricante y entonces empieza a degenerar. Ahora, como tenemos que el envejecimiento normal de un ser humano genera este fenómeno, o sea, todos los seres humanos cuando envejecemos secretamos citocinas proinflamatorias, activan nuestro sistema inmune y estos a su vez secretan más proteínas proinflamatorias, radicales libres, etc. a las articulaciones. Entonces, todos los seres humanos tienen este proceso, absolutamente todos. Todos conforme va pasando el tiempo, ya nuestras rodillas, no están tan bien lubricadas, ya nuestra cadera no está tan bien lubricada y empiezan a frotarse los huesos entre sí y empiezan a generar dolor. Sin embargo, creemos que no todos los pacientes desarrollan osteoartritis. ¿Qué es lo que lleva o lo que nos empuja ya más allá del barranco y ya empezamos con la patología? Bueno, pues es básicamente que nosotros le encargamos o le ponemos más peso a estas articulaciones de las que están normalmente acostumbradas a cargar. Entonces, ¿qué es lo que nos empuja más allá del abismo y que ya tengamos la enfermedad? Pues es evidentemente el peso, cual le exigimos a nuestras articulaciones que carguen más peso del que estaban cargando. Entonces, por ejemplo, las personas que además de estos factores de riesgo, por ejemplo, un paciente que está muy gordito, tiene todos los factores proinflamatorios que degeneran sus articulaciones como las rodillas y además le estamos pidiendo a las rodillas que carguen mucho peso. Y entonces, como le pedimos a las rodillas que carguen mucho peso, estas ya empiezan a degenerar y la degeneración no es únicamente el cartílago, sino que los huesos que están abajo y arriba también empiezan a degenerar y a perder función. Vamos a ver que esto va a ser muy importante en la patología. Entonces, de nuevo, en la osteoartrosis primaria tenemos que son las rodillas, la cadera y la columna de los principales que sufren y también la primaria, pero por ejemplo en manos y en pies es mucho más común que el componente inflamatorio sea más importante que el componente de carga, pues estas articulaciones no cargan tanto como por ejemplo las rodillas, la cadera y la columna. Y evidentemente, como los macrófagos están dañando a nuestros cartílagos, a nuestros huesos y a otros componentes de nuestra articulación, entonces estos también empiezan a secretar citocinas proinflamatorias. Entonces, no solamente les llegó, sino que ahora también los secretan y esta secreción de sustancias proinflamatorias a su vez también genera un estado proinflamatorio crónico que empeora la propia osteoartrosis, entonces se convierte en un feo círculo vicioso en el que la propia inflamación genera más inflamación y más degeneración de la articulación y además vamos a tener que esta inflamación crónica va a causar los factores de riesgo que ya conocemos, que son muy importantes, pero entonces aumenta el riesgo de infartos al corazón, de infartos al cerebro e importantemente de Alzheimer y algunas otras demencias. Entonces, la osteoartrosis o osteoartritis no es únicamente una enfermedad de las articulaciones, sino como tantas otras enfermedades que hemos visto, es una enfermedad que va a tener repercusiones globales. Vamos a tener que ver en estos pacientes, en estas personas, no solamente que sus articulaciones funcionen mejor, sino necesitamos buscar proteger su corazón y su cerebro. Muy, muy importante este punto. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en estas personas? Ya está degenerando porque ya sus huesos están chocando. ¿Qué van a sentir estas personas? Usualmente lo que sienten es dolor simétrico, o sea, va a ser en las dos articulaciones al mismo tiempo. Va a ser profundo, va a ser sordo, así se describe o así lo describen las personas y va a ser aumentado por el uso de esa articulación. Por ejemplo, los pacientes cuando se levantan en la mañana sienten algo de rigidez porque el cartílago se trató de reparar en la noche, entonces como que se queda pegado, pero no les duele tanto. De hecho, el descansar hace que disminuya el dolor. Sin embargo, una vez que ya están haciendo actividad, que va pasando el día, entonces van aumentando y aumentando el dolor hasta que en la noche es un dolor intenso. Ahora, ¿en qué ocasiones no es simétrico? Hay pacientes que solamente tienen osteoartrosis o osteoartritis de un solo lado y esto usualmente se asocia a trauma. Por ejemplo, estos pacientes que mencionaba antes que se lesionan un ligamento, el ligamento izquierdo, jugando fútbol o algún otro deporte, estos lo que tienen es que solamente tienen osteoartrosis en una de las articulaciones. ¿Por qué? Porque esta articulación ya de por sí estaba más dañado por este trauma y entonces cuando empezó con el proceso inflamatorio crónico y le exigimos que cargara mucho peso a esa articulación, pues solamente una degenera y la otra más o menos aguanta. ¿Qué más vamos a encontrar en estas personas? Además del dolor, que es muy característico, vamos a encontrar un rango de movimiento reducido. La articulación, los huesos, como ya están chocando, empiezan a deformarse y ya no pueden moverse tanto como se movían antes. Entonces, ya no tenemos la movilidad que teníamos antes y perdemos flexibilidad. Vamos a encontrar algo que se llama crépito, que es literal que te rechine algo. Entonces, por ejemplo, de repente vamos caminando y las rodillas empiezan como a tronar o a rechinar. Bueno, eso es crépito y eso es porque ya no está funcionando de manera adecuada la articulación. Y lo que ya mencioné, la rigidez, más o menos media hora en la mañana y ya después va desapareciendo. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a encontrar en las personas. Y de manera muy importante, si el paciente tiene dolor, entonces este dolor va a hacer que deje de hacer ciertas actividades. Si me duelen las rodillas, pues entonces ya no voy a caminar tanto, voy a estar más tiempo sentado o acostado porque eso me quita el dolor. Voy a dejar de hacer ciertas actividades. Y vamos a ver más adelante que esto, igual que sucedió en la clase de dolor de espalda, esto genera un círculo vicioso. Porque si nosotros hacemos ejercicio y entrenamos a los músculos que rodean la articulación, el dolor disminuye. Pero si dejamos de hacer actividad, el dolor aumenta con la poquita actividad y entonces hacemos menos actividad y entonces más aumenta el dolor y menos hacemos actividad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué personas les da esta enfermedad? Evidentemente es a las personas que tienen más de 70 años, aunque de manera importante puede aparecer desde mucho antes. El promedio son los 70 años. Ya quedamos que cuando tienes 70 o más, ya casi el 90% de todas las personas lo tienen. Pero hay personas que por trauma, por algunas de estas otras factores de riesgo pueden tener osteoartritis desde los 30 años o antes incluso. La segunda es excesiva carga de las articulaciones. Los pacientes que están muy pesados porque pues tienen obesidad o por ejemplo es característico que las mujeres embarazadas no tengan una degeneración, pero sí tengan dolor en las articulaciones de la espalda, entonces les duele la espalda mucho. Ya lo vimos en la clase de embarazo. También, por ejemplo, si los que cargan, los que se dedican a cargar cosas muy pesadas también tienen degeneración de estas articulaciones y osteoartritis. El trauma es muy importante. Ya quedamos que eso puede predisponer a que una articulación ya esté mal y se degenere más rápidamente. La debilidad muscular muy, muy importante. El no tener esos músculos fortalecidos alrededor de la articulación genera que nosotros tengamos más osteoartritis. Patología de la articulación, por ejemplo, si esta persona ya tenía gota o artritis reumatoide o alguna otra cosa que afecta una infección o alguna otra cosa ortopédica o no que alterara esa articulación, también es más probable que genere osteoartritis y alteraciones mecánicas. Las personas que tienen las piernas muy separadas o de charrito como dicen por ahí que se llama en valgo o que tienen una pierna mucho más larga que otra, etcétera, eso también puede ser más probable que tengan osteoartritis. Ya tenemos una persona que cumple con todos los factores de riesgo y llega porque duele, le duelen en estas articulaciones que es como sabemos específicamente que tiene osteoartrosis o osteoartritis. Creemos que va a tener degeneración de las articulaciones y muchas veces el hueso tratando de repararse lo más rápido que pueda empieza a crear unas cosas que son nodos o nódulos que son básicamente así la articulación que está más gruesa, muy dura y en general cuando se la tocamos no le duele demasiado que eso también es importante y no encontramos datos de inflamación aguda, o sea, no está muy roja, no está llena de líquido, etcétera, o sea, ya es hueso que está creciendo, no es edema y si lo encontramos en estas falanges, o sea, en la casi la punta del dedo son los nódulos de Heberden pero si lo encontramos a la mitad son los nódulos de Bouchard, pero bueno, eso es en las malas, entonces básicamente tocamos y encontramos que el hueso creció y tiene unos osteofitos que tiene ahí unos crecimientos en el hueso. Evidentemente hay otras articulaciones en las cuales no encontramos porque es muy difícil palpar, entonces lo que hacemos es tomar radiografías, si lo que nos preocupa es la columna, la cadera o las rodillas, entonces le tomamos radiografías y ¿qué vamos a ver? Esta sería la pelvis, esta sería la pierna, o sea, el fémur y aquí es donde ambas se unen, esta es la articulación fémuro-pélvica y entonces esta parte del hueso se llama acetábulo, básicamente lo que vemos es que este es un hueso, este es el segundo hueso y en medio vemos claramente una línea que los separa, o sea, podemos diferenciar bien que hay una línea, un espacio, que todo esto sería el cartílago y vemos que en todos lados está bastante separado o suficientemente separado un hueso del otro, de nuevo, de manera homogénea. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un paciente que tiene osteoartritis? De nuevo, tenemos aquí la articulación, pero como seguramente ya podrán notar, si nosotros buscamos el espacio vemos que aquí está prácticamente junto y aquí el espacio si se mantiene, o sea, ahí si está separado el hueso y eso es extremadamente característico. Cuando nosotros vemos que en la parte donde se carga peso los huesos están prácticamente tocando y en el resto de la articulación si se ha mantenido el espacio, esto es muy sugestivo de osteoartritis, o sea, la parte que carga más peso, ahí es donde más degeneró el cartílago ya no lo tenemos y entonces ya no existe el cartílago, se empieza a degenerar el hueso, entonces aquí lo podemos ver más blanquito, podemos ver varias alteraciones, crecimientos óseos incluso y aquí tenemos el nódulo, entonces aquí es una protuberancia, una salida, una cosa que tiene ahí el hueso que no debería tener, justo este proceso de estarse destruyendo y regenerando. Entonces, esta es una articulación clásica que tiene, en la rodilla por ejemplo también lo podríamos ver, solo que en la rodilla podríamos ver por ejemplo que del lado externo, o sea, hacia afuera, no habría tanta, no estaría tan pegado una rodilla con otra mientras que del lado interno donde las rodillas se tocan, habría menos espacio porque ahí es normalmente donde cargamos más peso, entonces es muy importante, donde se carga más peso está disminuido el espacio, eso es muy sugestivo de osteoartritis. Y por supuesto también cuando nosotros tratamos de mover esta pelvis, genera dolor y no la podemos mover de manera normal, truena, así como que rechina, no se puede, hay resistencia, todo eso nos dice que la articulación ya no está bien. Ahora, ¿qué hacer con estas personas? Esto es muy importante, el tratamiento más importante para la osteoartritis es el tratamiento no farmacológico, todos los medicamentos que una persona pueda tomar le ayudan y deben ser usados como coadyuvantes, pero no son el tratamiento principal, lo más importante es todo lo no farmacológico que se le da, no las pastillas sino lo que hace. En primer lugar, muy importante la educación del paciente, que las personas sepan qué es esta enfermedad, por qué les está dando, qué factores de riesgo está haciendo que les dé más y que sepan qué está generando en ellos los ataques. Por ejemplo, subir las escaleras es lo que más me genera dolor, entonces necesito una estrategia para subir las escaleras sin que me duela tanto o a lo mejor usar elevador en esa circunstancia. Segundo, el calor y el frío. Podemos usar calor y frío para disminuir la inflamación y el dolor y aumentar la movilidad dependiendo qué necesitemos. Si en ese momento tenemos mucho dolor y inflamación en nuestra articulación, podemos ponernos algo frío, mientras que si está trabada y no la podemos mover, podemos ponernos algo calientito y que se empiece a mover más. Esto se puede hacer siempre que queramos, mientras no genere dolor. Necesitamos sugerir y seguir al paciente en la pérdida de peso. Ya vemos que mientras menos pese la persona, sus articulaciones cargan menos y además van a tener menos inflamación que va a favorecer que se pierda menos cartílago y que avance menos rápido la enfermedad o que incluso recuperen algo del cartílago que habían perdido. El ejercicio es otro punto esencial de la rehabilitación o de la terapia que tenemos que dar. Cuando nosotros fortalecemos los músculos que rodean a esa articulación, eso le permite estabilizarlos a los músculos y entonces ya tenemos una mejor o una articulación más funcional y una persona que tiene menos dolor y menos complicaciones. Es también por esto, por esta actividad física que no se debe recomendar que los pacientes tengan reposo continuo. Los pacientes con osteoartritis, aunque les genere dolor, justamente el medicamento lo damos para que no pierdan la movilidad y la funcionalidad. necesitamos que hagan bien su rehabilitación y para eso le vamos a dar los medicamentos únicamente o principalmente para eso. También les damos terapia física y ocupacional junto con rehabilitación, por supuesto, entonces es reentrenar a los pacientes a cómo caminar mejor, cómo pueden comer sin mover tanto esas articulaciones, cómo hacer sus ejercicios, etcétera. La dieta es muy, muy importante también. Se ha visto que comer, por ejemplo, mucho pescado, muchas vitaminas, especialmente la vitamina D, la vitamina E, favorece que las cartílabas y las articulaciones se recuperen y de forma muy, muy importante el Tai Chi ha sido una terapia muy, muy poderosa que favorece a este tipo de pacientes, no solamente para las articulaciones, sino que también mejora el equilibrio, la condición física, la flexibilidad, etcétera. Se ha visto que el Tai Chi es casi tan bueno como la rehabilitación institucional, entonces también de nuevo, muy recomendable si pueden hacer Tai Chi o pueden mandar a alguien que conozcan que tiene esta enfermedad de hacer Tai Chi, le va a ir seguramente muy bien. De manera también muy importante, ya lo dijimos en algunas otras enfermedades como migraña, como dolor de espalda, necesitamos un libro de registro, que el paciente tenga un diario en el cual escriba todos los días. ¿Sabes qué? Hoy me levanté y tenía tanto dolor y entonces el paciente ya va a ver, hoy me levanté con mucho dolor más que lo habitual, pero ayer estuve mucho tiempo sentado viendo televisión, le voy a decir a lo mejor eso está desencadenando peor mis ataques o por ejemplo, ayer, no sé, hoy me caí o casi me tropiezo y entonces el paciente ya sabe que más adelante va a tener más dolor o hice tal ejercicio y ese me ayudó mucho y entonces eso genera que el paciente se empodere, que él sepa que está causando su enfermedad, que está agravándola o disminuyéndola y él tenga las herramientas para tomar las riendas y mejorar su propia condición física sin necesidad de ninguna otra intervención. Entonces esto es autoeducación, el paciente aprende su enfermedad a través de registrar qué es lo que le sucede. Ahora, en el tratamiento farmacológico, ya que damos el tratamiento farmacológico no es el más importante, usualmente se da cuando es muy severa ya la osteoartritis o para favorecer la rehabilitación y qué es lo que podemos dar. Lo que más se recomienda son los medicamentos tópicos, o sea, puestos en el sitio de dolor porque evidentemente estos no generan efectos en todo el cuerpo y los más usados son la capsaicina tópica, esta cosa que viene del chile, ya hay en parches o en cremas y si se pone directamente en las articulaciones que duelen, sirve bien para disminuir el dolor, igual que los aines tópicos, el diclofenaco, el ibuprofeno, naproxeno, etcétera, ya ni me acuerdo cuáles son todos los que hay tópicos, pero bueno, todos los aines tópicos también se pueden utilizar sin ningún riesgo, o sea, se pueden dar y dar y dar. Más allá de los medicamentos tópicos, todos los demás evidentemente tienen efectos adversos importantes. Entonces, ¿qué otro que se puede dar? Aine vía oral, ibuprofeno, quetrolaco, naproxeno, paracetamol, etcétera. El tramadol para dolores un poco más severos, es un opioide débil, es muy bueno para este tipo de dolores, pero tiene también efectos adversos. La duloxetina que es un antidepresivo y los corticosteroides articulares inyectados directamente en la articulación también pueden disminuir el dolor. De manera importante también hay ácido hialurónico y chondroitina. Estos los pongo entre signos de interrogación porque ha habido estudios que parecen indicar que sí funcionan, sin embargo, no se ha demostrado así ya de manera fehaciente y pareciera que el efecto es en el mejor de los casos transitorio. O sea, te sirve mientras lo estás tomando pero una vez que lo suspendes deja de funcionar. ¿Cómo es que funciona? No sabemos. Sabemos que el cartílago está hecho de estas cosas. A lo mejor si nos lo tomamos se repara más rápido. No sabemos bien qué pasa. Pareciera que sí funcionan pero no sabemos cómo y todavía no están bien catalogados en las guías de hay que darlo en este momento. Otra cosa muy importante en general la cirugía no se recomienda en estos pacientes. No deben operarse a estas personas y no deben hacerse intervenciones extremadamente invasivas. De nuevo, lo que más se recomienda es la rehabilitación y el ejercicio. ¿Qué es lo que pasa si no se logra controlar? Hay que referir a un médico. ¿A quién se manda? A un geriatra, a un ortopedista o traumatólogo o algún otro experto en este tipo de cosas. Un reumatólogo, por ejemplo, también podría funcionar. Es hasta que no cede ante las primeras intervenciones que se manda con el especialista. Antes es el médico general el que tiene que atenderlo. ¿Cuál es el gran problema? Que evidentemente estamos hablando de pacientes mayores, pacientes que tienen más de 70 años y entonces se creó una lista que se llama la lista de Beers y en esta lista de Beers nosotros ponemos todos los medicamentos que nos preocupan, que nos generan una preocupación franca para dárselos a estos pacientes mayores porque tienen muchos efectos adversos. ¿Cuáles medicamentos están en esta lista? Todos los antiinflamatorios no esteroideos. La aspirina, diclofenaco, el ketoprofeno, ibuprofeno, meloxicam, todos, absolutamente todos. Aquí también podríamos incluir a los coxib, celecoxib, etcétera. La indometasina, de nuevo el ketolaco, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen un riesgo muy elevado de que si les estamos dando estos medicamentos por mucho tiempo y no tenemos cuidado, les genera úlceras gástricas, sangrado gastrointestinal y que el paciente pierda mucha, mucha sangre. También pueden hacer que el paciente tenga insuficiencia renal, que tenga problemas en la coagulación, entre otras cosas. Entonces, de nuevo, sí se pueden dar, pero hay que tener mucho cuidado con la persona a la que se le da y hay que tener muy monitorizados a estas personas, especialmente si son pacientes mayores y especialmente si tienen osteoartrosis, que sabemos que le va a durar muchos, muchos años, entonces a lo mejor le vamos a tener que estar dando medicamento por mucho tiempo. Otros medicamentos importantes son los antidepresivos, principalmente tericíclicos, pero muchos otros también, incluso los inhibidores de la recaptura de serotonina pueden tener efectos en estos pacientes mayores, entonces también hay que manejarlos con cuidado. Cosas como amitriptilina, clomipramina, imipramina, trimipramina, etcétera, también floxetina, sertralina, etcétera, todos estos son peligrosos si no se dan bajo una supervisión adecuada, entonces de nuevo el tratamiento médico es útil para que el paciente haga el tratamiento que verdaderamente le va a ayudar más y que es más seguro que es la rehabilitación, los ejercicios y todo lo que vimos antes del tratamiento farmacológico, no puede hacer suficiente hincapié en que el tratamiento farmacológico con medicamentos no debe mantenerse demasiado tiempo, debe tratar de suspenderse en cuanto sea posible que tampoco le causa sufrimiento al paciente y tiene que ser monitorizado de manera muy estricta especialmente en los pacientes más grandes. Si quieren ver más de lo que revisé para esta clase aquí les dejo las referencias. Muy bien, esto fue todo por la clase de hoy, espero les haya gustado mucho, que la hayan entendido, cualquier pregunta o comentario déjenlo en la parte de comentarios y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.